Ya no insistiré Nunca más con mi amor Nunca voy a molestarte Me declaro perdedor No hay un día que pase Sin que yo te llame O te mande rosas Y tú Sigues despreciándome Y tirando a la basura Todas mis cosas Pero no habrá Más rosas para ti Ya no te llamaré Ya no voy a venir por ti Me voy a ir muy lejos Nunca vas a saber de mí No malgastaré El poco amor Que me queda en ti Ya no voy a molestarte De hoy en adelante Ni una sola rosa Voy a mandarte Pero no habrá Más rosas para ti Más rosas para ti Ya no te llamaré Ya no voy a venir por ti Me voy a ir muy lejos Nunca vas a saber de mí No malgastaré El poco amor Que me queda en ti Ya no voy a ir muy lejos Ya no voy a molestarte De hoy en adelante Ni una sola rosa Voy a mandarte Ya no voy a molestarte De hoy en adelante No más rosas para ti